Bien, ¿qué tenemos para hoy? Te cuento un poquito de lo que tenemos para hoy. Venimos con esta serie de informes hablando un poco de las cosas que pasan atrás de cámara, atrás de los bugs, atrás de los teatros y todo eso. Hoy, para no ser menos, vamos a hablar de otra gente que hace algo detrás de cámara, que no conocemos las caras. Son los actores de doblaje. Es la gente que pone la voz cuando hay que pasar algo de un idioma a otro, son los que hacen las voces para hacer una película, un videojuego, una animación, un dibujo animado o lo que sea. Bien. Así que si quieres te invito a ver el informe. A ver. Y lo compartimos. Adelante. Cocinar el bistec perfecto en casa es algo muy difícil. Puede quedar como suela si lo preparamos en el horno, o incinerado en la barbacoa o destilando grasa en la plancha. Y el resultado es realmente desagradable. Pero yo solo soy un mono, ¿qué quieres que haga? Que me ponga a combatir zombies aquí en la calle. Ni siquiera hace bailar. Cuando documentales, películas, series y hasta dibujos animados llegan a países cuyo idioma es distinto a lo utilizado originalmente, es necesario acudir a los actores de doblaje. Hoy hablamos con dos de ellos. Gente que actúa solamente con la voz. Bingo, no todo está perdido. Al menos tenemos un guardapayas de ser. Locución puede empezar en una escuela. Tenés tres, cuatro materias troncales que son locución, foniatría, radio y televisión. Foniatría básicamente para conocer el aparato fonador, para saber qué tenés que hacer con tu cuerpo para lograr una buena gozana. Y digamos, te da las herramientas para vos después poder crear. Y la locución propiamente dicha se encarga justamente de la parte creativa. También me he preparado, me estoy preparando actualmente. Hay cosas cuando tenés que enfrentar a un personaje, cosas que tenés que resolver, distintas situaciones, que conviene estar preparado en otras áreas, en este caso, bueno, de actuación. La actuación es importante porque a la hora que vos tenés que doblar una película más allá de lo netamente técnico, que es el sincro, el lipsyn, etcétera, etcétera, necesitas darle matices a un actor determinado. Entonces, para eso necesitas interpretar. Tengo algo de información que los sorprenderá. Durante los últimos 15 años, los científicos estuvieron usando tecnología de punta para investigar su historia familiar. En un estudio de doblaje te enfrentás a lo que es al guión. Eso sí, no hay anticipo de nada. Vos llegás al lugar y ahí te enterás de lo que estás por hacer. Por ahí le das una ojeadita un segundo antes, pero es ya meterte en el estudio y enfrentarte al guión. Para hacer doblaje, nosotros acá doblamos para toda América Latina, o sea, no doblamos para un solo país. Entonces, tenemos que hablar en un castellano neutro, que es un idioma que hermana a todos los países de América Latina, los países de habla hispana de Estados Unidos y de Canadá. El castellano neutro tiene dos o tres detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros los porteños estamos acostumbrados a pronunciar las ellies y las y griegas como si fuera una ye, o sea, con una cosa arrastrada. Tenemos que aprender a pronunciarlas como si fuese lo más parecido a una y latina. No sería, yo te llevo bajo la lluvia, sino sería, yo te llevo bajo la lluvia. Tiene una musicalidad diferente a la que utilizamos nosotros. Necesitamos pronunciar bien todas, sobre todo las consonantes. Esto fue todo por hoy. Ojalá les haya gustado el informe. Nos encontramos la próxima en la pantalla de C5N. Hasta la vista.